En esta residencia de la ciudad catalana de Olot vivía la persona más anciana del mundo. La española María Brañas Moreira murió a los 117 años mientras dormía tranquila y sin dolor, según informó el martes su familia. En su extensa vida sobrevivió a la pandemia de gripe de 1918, también llamada gripe española, a dos guerras mundiales, a la guerra civil en su país y al coronavirus, que contrajo poco después de cumplir 113 años en 2020 y del que se recuperó totalmente a los pocos días. El presidente del gobierno regional, Salvador Illa, lamentó la muerte de quien era conocida como la abuela de Cataluña, certificada por el libro Guinness de los récords como la persona con mayor edad en el planeta. Había sustituido a la francesa Lucille Randón, quien murió a los 118 años en enero del año pasado. Según el Grupo de Investigación Gerontológica de Estados Unidos, ahora la persona más anciana del mundo es la japonesa Tomiko Itooka, que en mayo cumplió 116 años.